el kremlin responde fuertemente al ministro polaco el expresidente ruso respondió a los comentarios del primer ministro polaco mata usma orebieski acerca de que moscú perdería muy rápidamente en un conflicto contra la alianza atlántica el vicepresidente del consejo de seguridad de rusia dmitry medvedev aseveró este viernes nosotros creemos que en una tercera guerra mundial no habría ganadores pero pueden estar seguros que de haberlo y nosotros en un caso hipotético muy lejano perder polonia no existiría para disfrutarlo perdón finlandia tampoco el vicepresidente de seguridad de rusia aseguró que polonia sería el primer país de la alianza en dejar de existir si se desatara una guerra entre moscú y la otan de esta forma el expresidente respondió a las declaraciones del primer ministro polaco mata usma orebieski en una entrevista con el canal estadounidense andy si en la que habló del conflicto en ucrania preguntado sobre si cree que los ataques ucranianos contra objetivos en rusia pueden desembocar en una guerra más amplia arrastrando a polonia al conflicto el político dijo que no está tan preocupado dado que se trataría de una guerra entre rusia y la otan y rusia perdería esta guerra muy rápidamente ellos creen que luchando contra ucrania están luchando contra occidente y la otan mientras que la realidad es que sólo apoyamos a un país brutalmente invadido a través de nuestra asistencia financiera y suministro de armas insistió morebieski por su parte me pede tuiteó que no está seguro acerca de quién saldría victorioso en un conflicto abierto entre moscú y la alianza si bien teniendo en cuenta el rol de polonia como avanzadilla de la otan en europa el país eslavo seguramente desaparecerá junto con su estúpido primer ministro el segundo en desaparecer sería finlandia claro que estamos hablando de un hipotético caso esta fue una de las ventajas que ganó finlandia al formar parte de la otan aseveró entornos sarcásticos el ministro durante su visita a eeuu el jefe del gobierno polaco advirtió en una entrevista al laboratorio de ideas atlante council que una derrota de ucrania en el conflicto con rusia podría ser el principio del fin de la edad de oro de occidente en esta línea señaló que la existencia de ucrania es crucial para contener a rusia asegurando que si moscú prevalece en el conflicto varsovia sería la siguiente muy bien mis amigos hasta aquí las noticias por el momento si este contenido ha sido de tu agrado te invitamos a suscribirte a este medio para que no dejemos perecer el derecho que tenemos todos a la libre información y luego a nosotros mismos sacar nuestra propia conclusiones hasta la próxima